Hay 15 estados dentro de la Unión Europea en cualquier lugar del mundo que lo que pretenda es que la inmigración se quede en los lugares donde llegan los inmigrantes. Estoy hablando hoy en Canarias, esa no es la tesis del gobierno de España y eso no puede ser la tesis de quien defiende los derechos humanos y también una causa humanitaria y una respuesta a ese fenómeno migratorio. Bueno pues nada, el ministro Torres se desmarca, aboga por seguir haciendo el reparto de inmigrantes pero no encuentra aceptable lo que diferentes países de la Unión Europea proponen como una salida, una enorme problemática como es la inmigración. No hablaré de seguridad, hablaré de un problema importante en diferentes países de Europa y de manera muy especial en España. Y miren, no sé, le cogí querencia ayer al asunto de la hemeroteca y si al ministro Torres le preocupa enormemente que 15 países de la Unión Europea estén haciendo propuestas in extremis para trasladar a los inmigrantes que llegan a los países y que es imposible sostener, pues yo le diría que podría echar un repasito a la hemeroteca porque a lo mejor hay noticias que deberían preocupar al ministro. Así que por si acaso no le ha dado tiempo yo le hago el trabajo y he decidido pues recuperar 5 noticias recientes sobre inmigración en España a ver si al señor Torres le preocupa. Y vamos a ver si le preocupa a ustedes. Miren, vamos a empezar con 3 informes de la seguridad nacional que alertan sobre el posible uso hostil de la migración irregular contra España. España pulveriza el récord de llegada de inmigrantes ilegales en enero, 6 veces más que en 2023. La llegada de inmigrantes a España se dispara en un 277% en el primer trimestre del año. España supera los 50.000 llegadas irregulares de inmigrantes por primera vez desde 2018. La presidenta de Cruz Roja en Tenerife califica de invasión la llegada de inmigrantes a El Hierro. Por cierto, que a un tuitero le cayó una multa importante. Piden hasta cárcel por efectivamente escribir en un tuit que España estaba sufriendo una invasión de inmigrantes. Bueno, pues depende de quien lo diga, pues merece pena de cárcel y multa y depende de quien lo diga, pues pasa desapercibido. En fin, señor Torres, que eche un vistazo a la prensa, que en España ya estamos un poquito hartitos de cogérnosla con papel de fumar. Buenas noches, bienvenidos. Esto es El Mundo al Rojo. Y pedazo de programa que tenemos preparado para hoy a los pies ya del fin de semana. Y lo mejor del programa, pues como siempre, sus colaboradores, nuestros invitados, los expertos del Mundo al Rojo. Hoy estará con nosotros Roberto Centeno. Todos presentamos y arrancamos. Buenas noches, señores de mi derecha, señores de mi izquierda. Bueno, pues estás bien situado a la izquierda. Muy bien, para que no nos llevemos a engaños. Bienvenidos, ¿cómo estáis? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, señores, pues si les parece, luego comentaremos esta noticia de Torres y de la inmigración y de la posición en España, contraria al parecer, o sea, casi toda Europa va a tomar unas directrices, pero España dice que no, que mejor seguimos repartiendo por España, que esto será muy solidario, pero es tremendamente injusto para los españoles. Así que, bueno, pues no puedo evitar pedir una opinión antes de arrancar con las elecciones catalanas, bueno, las post-elecciones, y ver, en fin, qué va a salir de ese galimatías, en la que, por cierto, Puigdemont es que es una reina, oye. Bueno, hay países que ya se están desmarcando de la política europea, como Italia, por ejemplo. Italia haya llegado a un acuerdo con Albania para reubicar a todos los que tienen la isla de Lampedusa, cogerlo desde todo lo que le llegue desde el norte de África, se tornó a Lampedusa y luego llevarlo a Albania, y creo que ya lo están haciendo. Y hay 15 países que también se han desmarcado, que están pidiendo una medida mucho más dura en cuanto a la inmigración. Yo creo que es un tema capital para la Unión Europea, y que es un tema que con las elecciones que tenemos ahora va a estar en el debate, debería estar, y las soluciones tendrían que ser, por una parte, hay una inmigración, podemos decir, necesaria, es un tema, aunque parezca duro, de mano de obra, que necesita Europa, una zona envejecida, y que necesita, no va, podemos decir, mano de obra, y también población, pero también hay un problema de una inmigración, podemos decir, peligrosa, que es todo lo que nos viene con unos valores muy distintos, y que es una especie de, no invasión de los bárbaros, pero no ahora por el norte, sino por el sur. Y todo eso habría que debatirlo, controlarlo y tomar medidas la Unión Europea para racionalizarlo dentro de lo posible. Y no cerrar los ojos ante las consecuencias que tiene esta inmigración absolutamente desordenada. En Canarias es como la isla de Lampedusa de los italianos, pero el archipílago y España sería Albania. O sea, todo lo que entra por Canarias nos lo acaban recolocando luego en la península. No, no, en el sentido de tanto Canarias como la península son España, pero sería como una metáfora de lo que están haciendo los italianos con Lampedusa y luego lo llevo a Albania. Aquí lo llevo al archipílago y luego lo coloco a la península. Pero peligrosísimo, ¿eh? Estamos en inmigración, ¿no? Bueno, primeramente, a mí este ministro es uno de los ministros más transparentes, que no le conocía, sinceramente, no le he identificado. Quiero decir que, como muchos españoles, probablemente... En este ministro de política territorial. Hay una serie de ministros que son absolutamente transparentes, que no tienen ninguna trascendencia. Yo creo que la publicación, la toma de postura de 15 países, que quiero recordar, son mayoría, porque la Unión Europea lo componen 27 países, consecuentemente son 15 países que son la mayoría, y 12 son los que no se han pronunciado, por lo menos no se han adherido a este comunicado, habría que oírles, por una parte. Y por otra parte, en este gobierno, todo aquello que no signifique estar a su lado, estar en contra totalmente con ellos, o sea, totalmente de ellos. Entonces, probablemente, para estos ministros, para este ministro en concreto y otros ministros del gobierno, probablemente todos estos países, 15 países, son fachas. Son países fachas. Países fachas es Malta, países fachas es Hungría, países fachas, evidentemente, es Italia, pero también está Dinamarca. También hay otra serie de países que podríamos... Es un problema gravísimo y es un problema que nosotros estamos en la primera trinchera de este frente. Es decir, por nuestras Islas Canarias entran, como tú bien apuntabas, este primer trimestre el 277% más de inmigración, irregular, pero también entran decenas de miles de personas por nuestros aeropuertos, también en situación irregular. Yo creo que cuando el día 10 de junio tengamos los resultados de las elecciones europeas y veamos el auge de lo que ellos llaman ultraderecha, derecha radical, los fascistas, el no pasana y tal, se darán cuenta que este tipo de temas conducen a los ciudadanos a tomar actitudes en sus votos. Pues te lo estoy poniendo en bandeja, a ver mejor. Sí, es que aquí hablamos de este problema, pero es que fíjate, hay otro que yo creo que es más grave que ese. Ayer, por poneros un ejemplo, y esto ya lo he comentado aquí muchas veces, ayer por poneros un ejemplo, los servicios públicos de empleo de Cantabria llamaron a más de 7.000 desempleados para cubrir 7.000 plazas de hostelería en Cantabria. Se presentaron 70. Así que si eso no es un problema, que venga Dios y lo vea. Lo digo otra vez, ¿quién narices va a hacer los trabajos que los españoles hemos decidido que no queremos hacer? Una cosa es la inmigración descontrolada, otra cosa es que vemos que dentro de esa inmigración se ocultan también delincuentes, como dentro de los autóctonos de España, y lo mismo pasa, pero que sin los inmigrantes aquí no salimos adelante, ni se pagan las pensiones, ni la economía va para adelante, ni nada, de nada, de nada. Pero, 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 mejor, nadie está hablando de cerrar las fronteras a los inmigrantes, por Dios, en absoluto lo que estamos diciendo es que con los titulares que hemos puesto encima de la mesa que se está hablando de invasión, que lo hace, discúlpeme, la presidenta de Cruz Roja en Tenerife, que se está hablando de invasión, que no hay dinero para mantener esto, ni hay medidas de seguridad para protegerlo. Además, el argumento de Juan Carlos, yo creo que va más allá todavía, porque España tiene un índice de desempleo altísimo, y que no seamos capaces de copar los puestos que ofrece la empresa, y es que habría que pensar también cómo está organizado en España el INEM. A lo mejor habría que dar una pensada también a eso. En Italia, en Italia toda una actitud, Melonia toda una actitud, de quitar el desempleo a la gente que no hace tener... Si lo rechazan, no se lo quitan. Si rechacen diferentes opciones de empleo. Lo que tú tienes, lo que dices, tienes todas las razones, es decir, no podemos mantener el mayor índice, el mayor, el tamaño o tanto por ciento de desempleo en España y luego tener dificultades para encontrar ese tipo de puestos de trabajo, que además no necesitan una... Hostelería, ¿no? Exacto, no necesitan una cualificación importante, ¿no? Pues ahí estamos. Bueno, pues vamos a hincar el diente a Puchos de Mon, y vamos a comenzar con Fernando Sancho, que ya nos está esperando. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, María José y compañía. Un abrazo fuerte para todos. Estábamos metidos en harinas del problema de la inmigración. Ya veremos... Bueno, en las catalanas también se ha visto la preocupación por la inmigración ilegal. En fin, vamos a lo nuestro. Puchos de Mon usará su investidura para justificar la ruptura con Sánchez. Y a partir de aquí vamos a divertirnos porque tenemos un manojo de noticias sobre este individuo de padre y muy señor mío. Bueno, yo creo que tanto Sánchez como Puch de Mon ya saben que la legislatura es imposible. O sea, Sánchez no puede legislar. Quiero decir que independientemente de hacer una ley de amnistía o una ley de referéndum, que no se va a poder hacer, obviamente, y eso ya lo saben algo así. Es decir, todo lo que sea, no poner de acuerdo a todos para hacer una ley que sea contra España, contra la Constitución, una ley de aspecto económico, de aspecto... O sea, es que no la van a votar, no van a votar en el mismo sentido Junts y Podemos, ¿no? Siempre va a haber una pata de ese castillo, en fin, de ese Frankeste, de esa locura que ha montado él. Un perdedor enloquecido, un orate desequilibrado. Pues esa locura siempre va a haber una pata que falle. O sea, Sánchez no puede legislar y así no puede seguir durante mucho más tiempo. Ahora está en su mejor momento electoral. O sea, ahora está mucho mejor que en 2023, porque se va a llevar muchos votos de sumar y se va a llevar muchos votos en Cataluña también de Esquerra Republicana, y aprovechando el tirón también de sus resultados actuales. Yo creo que nos vamos a ir a elecciones otra vez en pleno verano. Pero vamos, esto es una opinión mía. Yo creo que Puigdemont tiene un tema. O sea, Puigdemont ha hecho a Sánchez presidente, lo hizo presidente de España, por la amnistía, punto. O sea, Puigdemont lo demás no se lo cree. Todo eso del verificador en Suiza para dar un golpe total a la Constitución y ponerle a patas arriba, no se lo cree, porque, bueno, a diferencia de Venezuela, aún hay una jefatura del Estado que a lo mejor podía hacer más, yo creo que sí, que podía y debía haber hecho más, pero en definitiva es un freno, es un freno muy notable, es una institución que está ahí y que es un freno que nos distingue mucho de lo que sería Venezuela. Y hablo de Venezuela porque, en definitiva, la estrategia que le ha marcado Zapatero sobre lo que está haciendo, es el gurú de Sánchez, sobre lo que está haciendo es un calco de la colonización institucional que hizo Chávez en Venezuela, incluida la rebaja de las mayorías para elegir a los jueces, ¿verdad? Y esto es otro de los aspectos con los que está amenazando sin parar. Bueno, quiero decir, Puigdemont, una vez tenga la amnistía aprobada, se acabó. O sea, ya no le interesa a Sánchez absolutamente para nada. Yo creo que él piensa ir a una repetición electoral y piensa ir a una repetición electoral sin Sánchez de Moncloa. ¿Por qué? Hombre, porque es mucho más fácil ganar posicionamiento para Puigdemont sin Sánchez de Moncloa en el caso de una repetición electoral que con Sánchez controlándolo todo, controlando el CIS, controlando los periodos de reflexión para irse o no irse y provocar situaciones en pleno proceso electoral, situaciones que pueden influir indudablemente en lo que son las elecciones. O sea, Sánchez desde el poder puede hacer mucho más y mucho más daño también a los intereses de Puigdemont que ahora su principal rival obviamente es el PSC y lo que quiere hacer Puigdemont es coger al ala independentista o más independentista de Esquerra Republicana, que si al final se impusiera el ala izquierdista en favor del PSC pues terminaría casi por desaparecer, porque todo lo que es la izquierda se lo está engullendo el Partido Socialista, más el sanchismo. Yo creo que Puigdemont tiene muy claro que, es decir, Sánchez cuando ha dicho que ni de lejos yo pienso que no lo va a hacer el presidente porque también es verdad que quizás con otro resultado electoral sí que hubiera estado esa posibilidad en el aire pero con el resultado electoral que se produjo es muy difícil hacer a Puigdemont justificar con los tuyos, con los catalanes, con el PSC es muy difícil, Sánchez se le puso muy difícil o sea, el resultado electoral, el resultado de la noche electoral en Cataluña lo dijimos en la misma noche electoral fue el peor que se le podía haber dado a Sánchez el peor, no va a poder hacer presidente a Puigdemont y Puigdemont si no le hace Sánchez presidente tampoco lo va a mantener Lo va a mandar a casa Muchísimas gracias Fernando Sancho por ese magnífico análisis sobre el que vamos a seguir debatiendo en la mesa Muchas gracias a todos y un abrazo muy fuerte Muchas gracias, bueno, Bermejo Bueno, lo primero es la injusticia que tiene el tema de la política porque por ejemplo Esquerra que es un partido que estaba gobernando que convocó elecciones porque no tenía presupuestos cosa que no hacen muchos y que no se le conoce ningún caso de corrupción en su historia pues resulta que los votantes lo han vapuleado o sea, directamente lo han vapuleado y además el hombre este ha tenido la dignidad de decir que coge y se va lo han aplastado pues ahí Luego, lo de Illa, pues hombre ha sacado probablemente el mejor resultado de la historia no lo sé, o parecido no sé si ha sacado tanto 42 escaños o muchos escaños y entonces es el único que tiene la posibilidad de gobernar tiene la posibilidad de gobernar si hacen un tripartito de izquierdas que yo no lo descarto que eso acaba ocurriendo porque claro, Esquerra si se enroca y no apoya bueno, más que un tripartito me refiero a investir a Illa es decir, que gobiernen solitario no me estoy refiriendo a que entren en el gobierno si no hace eso y van a repetición electoral pues probablemente Esquerra pierda todavía más escaños de los que ya ha perdido que han sido muchos y por último, señalarte que en circunstancias normales lo lógico sería que el PSOE formara, o por lo menos invitara a formar un gobierno a Junts como han hecho en el País Vasco es decir, formar un gobierno con la derecha nacionalista porque es que en Cataluña no tienes otra opción tienes que contar con los nacionalistas ya sea para gobernar o para que te hagan presidente entonces si ha sido capaz de hacer migas con el PNV que insisto, es la derecha nacionalista vasca pues a lo mejor eso tendría una opción y entonces podrían hacer un gobierno que se vuelque en los problemas de los catalanes que son la hostia los problemas que tienen problemas reales reales yo empezando por lo primero que decías Juan Carlos, tú tienes un caso muy cercano a ti y que Ciudadanos desaparece de la política española a consecuencia de que no conecta con y era un partido serio, honesto que no tenía ningún tipo de corrupción y que encima además planteaba propuestas muy interesantes pues ha desaparecido es decir, la ciudadanía española, este país es como es querámoslo o no querámoslo el coste que ha tenido electoralmente culpa también de los políticos iguales bueno, pero sobre todo perdona culpa de la responsabilidad del ciudadano a quien vota Esquerra Republicana se ha quedado con 20 diputados que es un costo formidable han perdido 13 si no me equivoco que es un costo formidable en este caso en las elecciones catalanas el perdedor quiere gobernar como fue el caso de las elecciones nacionales el 23 de julio quiero recordar que no ganó Sánchez o sea, porque es que da la sensación de que con el mensaje ese de que Sánchez no, no, no ganó Sánchez ganó el señor Feijó yo antes de decir esto quería hacer un apunte muy desde mi punto de vista muy significativo en las elecciones del 12 de mayo en las elecciones catalanes ha votado, si no me equivoco el 57,94 unas elecciones unas elecciones que para ellos es importante porque conforman el gobierno que ellos quieren que lidere digamos un poco el llevarles a la independencia para compararlo el 23 de julio en España votó el 70,4 o sea, casi 13 puntos más quiero decir que para que tengamos un poco la idea de lo que realmente significan las elecciones y el compromiso de los catalanes en esas elecciones hoy día lo más lógico lo que se puede producir lo que bien decía Juan Carlos es un gobierno del señor Illa porque ha ganado y ha tenido un resultado excelentísimo probablemente el mejor de la historia con 42 diputados y probablemente alcance el gobierno de la Generalitat con el apoyo no participe en el gobierno de Esquerra Republicana y de Comuns hay también otra posibilidad quiero decir que nunca que está descartadísima de hecho por los enfrentamientos a nivel nacional el PP tiene 15 escaños o sea, 15 escaños y Vox si no me equivoco tiene 11 escaños es decir si tú sumas que si tú das por supuesto que el PSOE es un partido constitucionalista ahí tienes una es verdad que es impensable pero que tienes una horquilla de constitucionalistas por primera vez hace mucho tiempo mucho mayor o algo mayor que los independentistas en cualquier caso Puigdemont no va a gobernar la Generalitat y por último no se puede dar el caso del PNU perdón en el caso del país vasco porque en el país vasco ganó el PNV no ganó el Partido Socialista aquí Puigdemont no se plantea ser un segundón de Illa ni de coña y ya sí que por último si es así si tiene un gobierno Illa el Partido Socialista catalán va a gobernar en Barcelona y va a gobernar en Cataluña yo creo que lo de Ciudadanos realmente ha sido dramático porque era el partido hegemónico en Cataluña ha habido un momento que el partido más votado y con más diputados era Ciudadanos y ahí yo creo que echarle la culpa querido Luis al votante es un poco duro yo creo que la culpa es de los dirigentes que no se han sabido capaz de actuar o de mantener ese voto y la señora Arrimada tuvo que haber hecho más de lo que hizo porque lo único que hizo fue venir a Madrid en mi opinión pero bueno dejando aparte el tema Ciudadanos que es un tema penoso yo creo que la clave está en manos de Esquerra Republicana y Esquerra apoyar a Illa lo tiene muy complicado lo tiene muy complicado porque le han echado el baldón del partido casi españolista y solo cabría lo que ha dicho Juan Carlos te voto pero no participo en el gobierno pero de todas maneras quedaría estigmatizado se está hablando ya que está en negociaciones Puigdemont con Esquerra incluso están hablando de una lista conjunta si hubiesen nuevas elecciones o sea que yo creo que todo va a pasar por el sector podríamos decir nacionalista podríamos decir separatista en su mayoría y yo creo que Illa tiene muy pocas posibilidades porque depende de Esquerra ni absteniéndose el Partido Popular ni absteniéndose Vox ni absteniéndose tenía que abstenerse hasta la Esquerra para poder salir guía en minoría lo tiene muy complicado Ya sé que te digo una cosa Illa puede gobernar si el PP vota a favor y Vox se abstiene Pero no quieren ese voto No, no, ya pero bueno si no es que se lo tengas que pedir Illa va a ir a la investidura entiendo que irá a la investidura entonces el tema es hay que preguntarle al PP y a Vox quién prefieren que gobierne o qué prefieren que pase No consigue mayoría simple No, no, no si Illa va a la investidura y el PP vota a favor 57 El común vota a favor No, no son 15 No, no Más 42 42 más 15 son 57 Más 6 de los comunes 63 Están en minoría No, porque se abstiene Vox y ya son más días que no Pero es que tienes que conseguir que se abstenga hasta Vox Pero es que es lo que te estoy diciendo ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Es lo que estamos planteando en el cuento de la lechera ¿Qué prefiere Vox? ¿Qué prefiere Vox? ¿Que no haya gobierno? ¿Qué prefiere Vox? ¿Que gobiernen los nacionalistas? ¿Qué prefiere? Porque hombre para el Vox tendrán que valer los 11 caños esos que ha sacado tendrán que decidirse O va a decir que no por los cojones Estamos planteando el cuento de la lechera Es que claro Es que entonces es como el pute Se tiene que unir a Esquerra No, 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 que no Que no, que te he dicho la fórmula La fórmula es Voto a favor de PP Como hizo el Vasco hace un montón de años ¿Cómo se llama? Ha pasado a la alcaldía Ya ha pasado a la alcaldía Bueno, pero déjame que te diga 15 a favor 6 de los comunes 63 La abstención de Vox Abstención y oposición Pero déjale que gobierne Hay que conseguir la abstención de Vox Hombre, no se abstuvo para lo de los fondos europeos ¿Os acordáis? Es que eso ya no es de esa cuerda Es verdad Es verdad Hay que pensar en los ciudadanos Sobre todo hay que pensar en España Hay que pensar en España Pero en cualquier caso yo creo que no se va de esa situación porque a mí me da la sensación de que Esquerra va a tener una actitud más conciliadora Yo no, no Pero no Que Esquerra va a tener una actitud más conciliadora con Illa me refiero Y yo creo que le va a dejar votar Porque la negociación con O sea, el espacio del independentismo entre Esquerra y este muchacho y Puigdemont se lo están rifando entre ellos Entonces es muy difícil desde mi punto de vista en estos momentos actuales y con la derrota de Esquerra que lleguen a un acuerdo de gobierno que no lo van a conseguir Se lo comería el PSC a Esquerra Se lo acaba comiendo Definitivamente Se lo acaba comiendo Vamos a reírnos un rato en una entrevista que ha concedido el presidente del gobierno Pedro Sánchez a la sexta ha dicho que es que Puigdemont lo que tiene que hacer es entender y aceptar que ha perdido las elecciones Claro que es aquello de hacer lo que yo diga pero no hagáis lo que yo hago ¿Verdad? Lógicamente Feijo se lo han puesto en bandeja y dice que le llama la atención ¿Verdad? que una cosa es que gobierne en Cataluña quien ha ganado pero no en el 23J Yo estoy muy satisfecho de que tenga 13 compañeros en comunidades autónomas algunos de ellos que han ganado las elecciones a la primera yo tengo que decir si no lo digo yo no lo va a decir nadie que yo también las gané pero eso no tiene importancia en la España actual no mal que tiene importancia en Aragón en Baleares en Cantabria en Extremadura y en otros sitios aquí en la administración del Estado no tiene importancia sin embargo ahora en Cataluña que ha ganado un partido político con 5 puntos menos de los que ganamos nosotros cuando me presenté pues ahora tiene que gobernar lo cual ustedes comprenderán que es fundamental que gobierne el que gana en Cataluña en España no Hombre muy coherente no parece Pero es que es la ley electoral que tenemos es decir que no los electores no eligen un presidente de gobierno eligen un parlamento y ese parlamento es el que elige desafortunadamente al presidente de gobierno y en este caso este parlamento el parlamento del Congreso de los Diputados no así el Senado pues ha elegido al señor Sánchez que ha perdido las elecciones que ha perdido las elecciones y que veremos a ver el resultado que tiene el 9 de junio con las elecciones europeas pero ese argumento que es un poco un lloriqueo del pueblo del señor Fijo pues es el que hay en España a consecuencia de que están hay provincias españolas que están dopados quiero decir que el voto el coste del voto o el coste perdón del diputado en una provincia es mucho menor que en otra que pasa exactamente igual en Cataluña también y en el París Vasco es que la diferencia aquí que Sánchez tenía que haber dicho a lo mejor en esa entrevista es que Pudemón no suma ni de coña esa es la historia porque en las otras elecciones había posibilidad de fumar claro Fijo no suma ni de coña y además es que claro es verdad esto es un parlamentarismo y él ha dicho varios ejemplos y en uno no llevaba razón por ejemplo en Extremadura no ganó hay unas lo ha dicho es que a veces Fijo habla y cosas en Extremadura ganó ganó el PP no en Extremadura no ganó ganó Vara pero sacó menos votos ganó Vara por número de votos yo soy extremeño creo que empataron creo que empataron a Escaño no estoy seguro uno menos yo creo que no me ha comentado ahora y soy extremeño el partido que ganó en Extremadura fue el PP estamos hablando de las autonómicas que no ganó bueno mientras tanto mientras que vais buscando esos datos y salís de dudas Esquerra Republicana de Cataluña parece ser que no descarta la lista conjunta que pedía Junts si hay repetición para recuperar la mayoría separatista Esquerra quiere saber cómo les irían las urnas en caso de reeditar una coalición con Junts si hay repetición electoral en Cataluña la formación que sigue liderando Uriol Junqueras que dejará les recuerdo la presidencia del partido tras el 9 de junio para volver a presentarse a otra reelección encargará un sondeo para conocer el grado de aceptación que tendría una candidatura única del independentismo en unos eventuales comicios en otoño antes de hacer cualquier movimiento en el sentido de apoyar o no la investidura de Salvador Illa o Puigdemont valoraciones para esta noticia señores en las elecciones autonómicas consiguieron tanto el Partido Socialista como el Partido Popular el mismo número de escaños 28 pero el Partido Socialista tuvo 242.366 votos y el Partido Popular 236.090 o sea que tuvo un poquito más de votos el Partido Socialista pero alcanzaron el mismo número de escaños salvo que evidentemente con la participación de Vox que eran los 5 diputados de Vox pudieron gobernar magnífico muchas gracias por haber puesto ese interés google google y esto es lo bueno de ver el mundo al rojo que no dejamos de aprender os parece que metamos diente a Esquerra Republicana y varias preguntas esta noticia se habla de una posible elecciones en otoño sin embargo en este programa y creo que en dos ocasiones ya hoy se ha hablado de la posibilidad de repetir en verano de nuevo ¿no? ¿apostáis? ¿creéis que va a haber vamos nuevamente a elecciones en Cataluña y que además nos va a ocurrir como con el celebrrimo 23J? están bloqueados realmente sí pero yo creo que se va a desbloquear hay un tema que a Esquerra no le interesa ir a elecciones ahora mismo porque el resultado puede ser peor a Esquerra le interesa aguantarlo y Esquerra la que tiene la clave en el Parlamento ahora mismo catalán mira hay cuatro partidos que han conseguido unos resultados excelentes desde su punto de vista que son Partido Socialista que ha ganado con 42 votos o sea perdón con 42 escaños que ha sido un resultado excelentísimo Puigdemont que aunque no ha ganado ha tenido un resultado fantástico que ha superado a Esquerra Republicana con 35 Vox que tiene 11 diputados y ha aguantado toda la marea contra él de los medios de comunicación de los partidos del propio PP y lo ha aguantado y el Partido Popular que ha pasado de 3 a 15 están todos contentos en ese sentido el único que está fastidiado son los pobres a lo mejor en común que han perdido y Esquerra Republicana yo creo que no va a haber no va a haber elecciones ni de broma entre otras cosas porque tenemos bueno repetir unas elecciones el 9 de junio y eso también va a condicionar mucho la consecución del gobierno el resultado de las elecciones del 9 de julio de las elecciones ahora vamos a hablar de las elecciones europeas el tema es que Esquerra es un partido asambleario y entonces te puede llevar sorpresas es verdad que los dos partidos más castigados la lógica dice que no les interesa repetir las elecciones y le interesa apoyar a ella y que pasen años a ver que pasa pero ojo tienen que elegir al presidente porque el presidente dimite y hay unas corrientes que son más más independentistas que otras y entonces pues oye igual igual triunfa la barbarie me refiero es decir es que es como todo Esquerra es una partida asamblearia y de hecho Junquera tiene que dar el paso atrás tiene que dar el paso atrás para la asamblea Bueno vamos a ver vamos a ver el resultado de esas convocatorias asamblearias que hoy en dices tú y realmente es un panorama complicadísimo el de España en general el de Cataluña en particular y el de Europa también y veremos a ver lo que sucede Quería hacer un apunte es que estoy harto de oír esta semana se ha acabado el proceso se han cargado el no sé qué tal mira cuando nosotros sacamos 36 escasas años en el 2017 pasamos del millón de votos ojo y sacamos 36 y ya ha sacado 42 y no sé si ha llegado a 700.000 te quiero decir con esto se ha quedado en casa medio millón de independientes por lo menos se han quedado en casa medio millón de independientes así que cuidadito con alentar aquí a la bestia cuidadito con alentar a la bestia la participación los datos que ha dado Luis eso nos hemos cargado el proceso cuidado curiosamente la constitución donde más se votó fue en Cataluña cuando se votó la constitución en otros tiempos fue la región de España donde hubo más participación ciudadana y en cambio pasa la gente totalmente dramático en unas elecciones que supuestamente son sus elecciones lo que sí que va a pasar también con toda seguridad es que en las europeas como va a empezar ya a ver en las encuestas es probable que el PSOE remonte remonte en intención de voto y se acerque al PP porque mucha gente percibe por los resultados de Cataluña que al final lo de la amnistía y lo de los indultos ha sido positivo porque por esa falsa percepción de que los independentistas ahora ya no tienen mayoría y no sé qué y mucha gente va a decir joder llevaba razón el Sánchez no sé qué y tal y le van a votar pero en el resto de España eso no vende pues venga vamos con la gran traición que tendrá lugar el 30 de mayo recuperando las palabras de Juan Carlos Bermejo Sánchez calma Puigdemont y le asegura le garantiza la amnistía en dos semanas y es que el gobierno traslada a Junts que la ley se aprobará el próximo 30 de mayo es decir nos falta un corte de pelo para constatar que cumple sus acuerdos menudo rostro el gobierno que preside Pedro Sánchez ha trasladado a Junts para Cataluña que la ley de la amnistía será aprobada definitivamente este próximo 30 de mayo por lo que a partir de esa fecha podría entrar en vigor y beneficiar automáticamente a los líderes del proceso independentista del Prusés ese que dicen que se ha terminado jaja jaja bueno pues si a estos tipos condenados por el Tribunal Supremo así como al expresidente catalán Carlos Puigdemont es decir a partir del día 30 está clarísimo que los españoles no somos iguales ante la ley y digo yo que si estos tipos pueden delinquir y son amnistiados nosotros también podremos delinquir ¿no? pregunto bueno el argumento que acaba de dar Juan Carlos es rotundo quiero decir que hoy día o sea después de las elecciones catalanas el argumentario que apoya el presidente Sánchez y toda la gente que le apoya a la amnistía lo tienen como que tienen más convicción quiero decir en definitiva la amnistía ha vencido al proceso por llamarlo de alguna manera hemos derrotado el proceso ¿eh? buen titular la amnistía exacto y eso es lo que va a utilizar el presidente Sánchez en las elecciones en las elecciones en las elecciones lo está usando yo y lo voy a utilizar en las elecciones europeas la amnistía ha derrotado al proceso y consecuentemente es beneficioso para todos los españoles yo me parece muy exagerado decir que en dos semanas se va a votar la amnistía se va a aprobar la amnistía y va a tener la situación de Puigdemont va a cambiar me parece que va a durar va a prolongarse un poquito más porque de pronto exacto de pronto nos podemos encontrar con que algún juez que haga la cuestión de perjudicial y plantee una iniciativa una cuestión exactamente procedimental y que paralice ese asunto pero evidentemente la sensación de yo creo que no solamente en Cataluña sino en España en general ha cambiado con respecto al tema de la amnistía después de los resultados la verdad es que algún día alguien tendrá que estudiar al individuo Pedro Sánchez pero créanme este tío tiene una flor en el orto el PP ganará las europeas y el partido de Albice logrará dos eurodiputados según un sondeo es verdad que bueno los datos bailan que es una maravilla el partido popular dicen que será el ganador de las elecciones europeas que se celebrarán el próximo 9 de junio dicen que logrará según este sondeo hasta 24 eurodiputados 6 por encima de los que conseguiría el PSOE que se quedará en 18 y 11 más con los que cuenta ahora la formación que actualmente lidera Alberto Núñez Feijo y por su parte el PSOE dicen perderá tres diputados de 21 a 18 europarlamentarios entre los populares y los socialistas sumarán de cumplirse estos resultados 42 de los 61 escaños que le corresponden a España en el parlamento europeo pero no es menos cierto que el PP teme que la desafección electoral en las europeas arroje un resultado más ajustado con el PSOE Génova asume que PSOE y Vox podrían resistir más de lo esperado creo en esta línea y va a ver mejor ¿verdad? Bueno si pero además las europeas es una circunscripción única entonces son las más justas es decir el voto no lo tiras a la basura todos los votos valen igual que eso mucha gente no lo sabe por la desafección entonces insisto yo creo que ahora mismo de los 46 que se no creo que son los que se eligen pues el PP igual se queda en menos de 20 ojo te digo que yo creo que esto de las selecciones catalanas le va a dar un empujón gordo y luego va a haber otros actores que igual entran porque lo del chaval este que era compañero de los ciudadanos nos engañaron los dos es que es acojonante porque el tío ha sido capaz de conseguir las 15.000 firmas le han debido de sobrar mucho más le han debido de sobrar como el triple cuidadito con lo difícil que es conseguir con ese tema con lo difícil que es conseguir a ver si vamos a tener como otro Luis Mateos que las primeras elecciones europeas entró Luis Mateos con dos 61 euros en el 2024 al parlamento europeo 61 euros si lo que ha dicho dos más lo acabo de explicar dos más que la se ve que no me atendéis exacto en el 19 fueron 59 María José ha dicho que entre el PP y eso puede ser 40 y tanto y el resto quedaría para todos los demás y en todos los demás como es un distrito único los votos residuales pueden sacar algún escaño como ha pasado históricamente con el caso Luis Mateos pero aquí también o sea que si al margen de la buena campaña que haga pero al margen de que de la buena campaña que pueda hacer el Partido Socialista lo que hay que requerir el Partido Popular es que haga también una buena campaña es decir que haya que mande exacto no solamente movilizar sino que mande mensajes de temas que interesan a la ciudadanía que interesan y que tengan temas relacionados con Europa nos queda poquito tiempo para este bloque pero vamos con dos asuntos uno de ellos es la amenaza a la libertad de prensa que llega al Congreso señoras y señores podemos registrar a una ley para controlar a los medios lo hará en los próximos días una proposición de ley contra la desinformación con medidas de control a los medios de comunicación bajo la excusa de hacer frente a los bulos y noticias falsas y abordar problemas como la falta de pluralidad la escasa transparencia en las estructuras de propiedad de los medios o la impunidad con la que se difunden las fake news Podemos plantea medidas para limitar el porcentaje de participación de empresas o bancos para la reparación de daños o un duro régimen sancionador asimismo pretende distribuir el espacio televisivo radiofónico a partes iguales entre los medios públicos privados y comunitarios esta última figura es denominada la regla de los tres tercios Bueno pues nada Una ley de mordaza auténtica Pero auténtica Quieren quitar la ley de mordaza de orden público en cambio va a aprobar una ley de mordaza de los medios de expresión es algo increíble y luego además la crítica que hace el presidente del gobierno es una ramplonería absoluta habla de los tabloides digitales o sea no se ha enterado que todos los medios en España son digitales o sea que la prensa escrita podemos decir el papel cada vez es menos es algo simbólico casi o sea que casi todo es digital yo creo que lo que le molesta es el que le critica y en cambio lo que quiere son palmeros y cortesanos y eso lamentablemente es lo que quiere fomentar una corte de aduladores y el que critica enseguida se le señala y se le cuestiona El presidente del gobierno siguiendo en esta línea le recuerdo que propuso ya el pasado 29 de abril la apertura de un proceso de reflexión con los medios de comunicación pero también con las fuerzas políticas para luchar contra los bulos y la desinformación bueno todo esto según el claro y que según señaló el individuo son uno de los principales desafíos que tienen las democracias occidentales sin embargo la preocupación en el sector se ha extendido ante la amenaza de una involución en las libertades democráticas que garantiza la constitución española señoras señores Caminito de Venezuela vamos yo creo que en ese sentido la ciudadanía española está muy comprometida incluso los incluso los acuérdate viva la caena no es el caso perdón yo creo que está absolutamente comprometido es decir no 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 creo y sobre todo no espero que la ciudadanía española no responda ante estas situaciones es decir cuando plantea estos individuos cuando plantea estos individuos me refiero a los de Podemos los tres tercios un tercio para la privada un tercio para la pública y un tercio los comunitarios son comunitarios son los comunistas son las asambleas son los de red televisión eso es impensable es decir vamos es impensable en este momento no se sabe nunca porque pueden suceder cosas que pensábamos que eran impensables hace meses y ya han sucedido en este país pero yo creo que somos los jueces no solamente los jueces sino los propios medios de comunicación a pesar de que hay militantes activistas en muchos medios de comunicación que apoyan un gobierno que deshonra a España en muchas ocasiones pero yo creo que en términos generales las asociaciones de la prensa la mayoría de la profesión y la ciudadanía va a responder contra esta agentura y por último lo que dice el presidente cuando habla del peligro de tal quiero recordar que el atentado que se produjo antes de ayer contra el presidente eslovaco que es un tipo que es pro-ruso y que le llaman un transnacionalista lo hizo otro pro-ruso otro pro-ruso y tan ultranacionalista como él que está como la maraca de Machín y le pegó cinco tiros pues ahora que lo dices aunque luego lo veremos pues Pedro Sánchez se compara con el ministro y con el atentado y dice que él también recibe violencia política o sea este tío es tonto desde que se levanta hasta que se acuesta eso es violencia hace el favor perdón ahora es curioso en la entrevista hay un dato muy curioso que cuando le pregunta por Palestina baja las velas dice no eso de momento ahora no y ha estado Álvarez Álvarez ha estado en Estados Unidos se ha entrevistado con el secretario de Estados Unidos ha de volver a decir oye ojo porque ahora están arriendo velas con el tema de Palestina de hecho bueno ya lo veremos había una fecha concreta y ahora ya no el martes este consejo de ministros el martes el martes y ahí se la han vainado no era cuando va a dar no no creo que era el consejo de ministros que es el martes son los martes los consejos de ministros son los miércoles yo creo que lo cambiaron los martes perdón el martes no lo lo la sesión de control me he equivocado con la sesión de control disculpadme por favor pero ahí hay alguien la tirada a las orejas porque ahora está hablando de que lo tienen que aprobar más países si claro lo han dejado tirado lo del primer ministro lovaco él es socialdemócrata si es un conglomerado lo que gobierna y entonces y esto es un ejemplo de que se puede ser socialdemócrata y no ser un siervo servil de la agencia 2030 ni tolerar la inmigración ilegal ni permitir que tu país sea devastado económicamente que es lo que les está pasando a los países del centro y este Europa por culpa de la de la guerra de Ucrania claro en este punto lo tenemos que dejar pero una aportación interesantísima hacemos un alto en el camino pero antes les voy a recordar que el verano ya está aquí que como todos los veranos la operación bikini pues naturalmente es nos cae fija y que la pregunta es clara y concreta ¿te gustaría perder unos kilitos de más? yo sé que sí volver a utilizar ¿te imaginas aquellas prendas que tanto te gustaban? bueno pues Nature House te trae la forma más rápida bueno y la más eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express es un producto de Nature House que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso ojo en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas no tendrás que pasar hambre ¿por qué? porque el Pack Express se adapta a ti además por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática no lo pienses más y acude ya a tu centro Nature House más cercano volvemos en nada ni se muevan eh ¿te gustaría perder esos kilitos de más? volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Nature House te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Nature House que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Nature House más cercano ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de relax Guanting Nanotech Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol est 소리 salto esas sea plat entre primarily 作